¿Qué es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? El FMLN se siente honrado y estamos como reivindicando un compromiso histórico que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Hoy, este día, estamos presentando una pieza de correspondencia que contiene la primera iniciativa de ley que tiene como objetivo, que tiene como propósito, declarar el municipio de Tacuba, en el departamento de Huachapán, territorio de comunidades indígenas. Nuestra Constitución, de conformidad al artículo 63 y al artículo 131, le da potestad al máximo órgano del Estado, a la Asamblea Legislativa, de poder emitir estos decretos, dar estos títulos a comunidades, a pueblos. En este caso, yo quiero decir que Tacuba, desde tiempos inmemoriales, estamos hablando del periodo preclásico tardío. Es una población antiquísima y remota. Estoy hablando de poblaciones pre-mayas. Estamos presentando esta pieza a este augusto cuerpo legislativo y nosotros esperamos que todos los diputados y diputadas reconozcan a Tacuba como un territorio de comunidades indígenas. Venimos motivados por la reforma al artículo 63 que nos da ya la oportunidad de comenzar a ser visibles. Pero este día, las comunidades originarias de Tacuba, organizadas en el Consejo de Comunidades, nos hacemos presentes a este Palacio Legislativo para pedirle a los 84 diputados y diputadas que componen este palacio, este recinto legislativo en donde estamos pidiendo que se nos declare un municipio con poblaciones indígenas. Somos comunidades que estamos, hemos estado trabajando desde hace muchos años por sobrevivir, por sobrevivir a lo que le hemos llamado la gran era de la tristeza, a los 500 años de la colonización. La gran era de la tristeza que, gracias a ustedes, señores diputados, ha comenzado a tomar vida el nuevo rostro del Salvador, la nueva identidad del Salvador. Porque sí, los indígenas estamos ahí, vivimos ahí y vamos a seguir viviendo. En estos momentos estamos listos para darle al país también nuestro plan de vida, el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo creer en ese gran creador y formador que nos ha dado la vida. Nuestros abuelos, nuestros ancestros han dejado ahí, en nuestro territorio, las grandes muestras de existencia. Las cabezas de jaguar son una pieza importante como la que se encontró en el imposible. Es prueba fehaciente de que hemos existido hace ya más de 2.300 años. Pero igualmente, recientemente hemos encontrado otros instrumentos como vasijas que datan de edades similares. Por lo tanto, queremos solicitarle a todos los legisladores de este palacio legislativo, se nos declare un municipio con poblaciones indígenas, para poder así desarrollarnos nuevamente en nuestro conocimiento, tanto en la medicina, en la educación, en la agricultura, en los conocimientos que nuestros ancestros han dejado diseminados a lo largo y ancho de nuestras comunidades. El occidente del país está lleno de comunidades originarias, especialmente el Bosque del Imposible, donde tenemos la mayor parte de comunidades organizadas y acá presentes. Que aquí vienen los representantes de los consejos comunitarios a hacer esta solicitud a los diferentes diputadas y diputados de este palacio legislativo.